En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. La fantasía aislada de la razón solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. No lo digo yo, lo dijo Francisco de Goya. Bienvenidos a mi cueva. Es viernes 14 de abril del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa el 5177 en su decimoquinto año de emisión. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. En directo me sintonizas a través de mi página web laboosilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odisí o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odisí y muchas más. Bienvenidos. A todos. Estamos en el centésimo cuarto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 261 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa de hoy. Visita mi página web laboosilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Deja tus likes. No olvides suscribirte, que es gratis, y también tolera un poquito los anuncios. Eso me beneficia y mucho. Pero si puedes y quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. Algunos vídeos han sido retirados por YouTube. En Odisí, La Voz Silenciosa, los puedes encontrar. Y los audiolibros completos también. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El perro que deseaba ser humano. De Augusto Monterroso. Audiolibros en la Voz Silenciosa. Harry Potter y el misterio del príncipe. De J.K. Rowling. Capítulo decimocuarto. Félix Félixis. Momento poema. Los ratones. De Lope de Vega. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo. Y terminamos el programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. El trasgo de Pío Baroja. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El perro que deseaba ser humano. De Augusto Monterroso. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano. Y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre. Excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da a la RAE. Harry Potter y el misterio del príncipe, de J.K. Rowling, capítulo decimocuarto. Félix Félixis. A primera hora del día siguiente, Harry tuvo clase de herbología. Durante el desayuno no pudo contarles a Ron y Hermione en qué había consistido su clase con Dumbledore por miedo a que alguien los oyera, pero lo hizo mientras atravesaban el huerto Camino de los Invernaderos. El fuerte viento del fin de semana había dejado de soplar por fin, aunque se había instalado de nuevo aquella extraña neblina, de modo que tardaron un poco más de lo habitual en dar con el invernadero que buscaban. Uff, qué miedo debía de dar el joven quien tú sabes, dijo Ron en voz baja, mientras se sentaban alrededor de una de las retorcidas capas de Snargalaf, el objeto de estudio de ese trimestre, y se enfundaban los guantes protectores. Pero lo que sigo sin entender es por qué Dumbledore te enseña todo eso. Ya sé que es muy interesante y demás, pero ¿para qué sirve? No lo sé, admitió Harry, pero según él, es muy importante y me ayudará a sobrevivir. Se puso un profesor, un protector de dentadura. Yo lo encuentro fascinante, opinó Hermione. Es fundamental reunir el máximo de información acerca de Baltimore. Si no, ¿de qué otro modo podrías descubrir sus debilidades? Es que tal estuvo la última fiesta de Slaco, le preguntó Harry con voz pastosa a causa del protector. Ah, pues muy divertida, contestó Hermione, mientras se ponía las gafas protectoras. Hombre, se pasa un poco hablándonos de exalumnos famosos y le hace un montón la pelota a McCligan, porque conoce a mucha gente influyente. Pero nos ofreció una comida deliciosa y nos presentó a Buenos Horns. ¿Buenos Horns? Preguntó Rome abriendo mucho los ojos tras sus gafas. ¿La famosa Buenos Horns? ¿La capitana del Holiday Happies? Exacto. Personalmente la encontré un poco creída, pero basta de cháchara, lo reprendió la profesora Sprout, que se había acercado y los miraba con gesto adusto. ¿Os estáis retrasando? Vuestros compañeros ya han empezado y Neville ha conseguido extraer la primera vaina. Los tres amigos miraron. Era verdad. Neville, con un labio ensangrentado y varios arañazos en la vejilla, aferraba un objeto verde del tamaño de un pomelo que latía de forma repugnante. Sí, profesora, ahora mismo comenzamos, dijo Rome. Y cuando la profesora se dio la vuelta, añadió en voz baja, tendrías que haber utilizado el mufriato Harry. De eso, nada. Saltó Germaini y puso cara de enfado, como hacía siempre que el príncipe mestizo y sus hechizos salían en la conversación. Vamos, vamos, pongámonos a trabajar. Y torció el gesto aprensiva. Todos respiraron hondo y se abalanzaron sobre la retorcida cepa con que les había tocado lidiar. La cepa cobró vida al instante, y de su parte superior brotaron unos tallos largos y espinosos como de zarza. Uno de ellos se enredó en el cabello de Germaini, pero Ron lo rechazó con unas tijeras de podar. Harry consiguió atrapar un par y les hizo un nudo. Entonces, se abrió un agujero en medio de las ramas con aspecto de tentáculos. Demostrando gran valor, Germaini metió un brazo en el agujero que se cerró como una trampa y se lo aprisionó hasta el codo. Harry y Ron tiraron de los tallos y los retorcieron, obligando al agujero a abrirse otra vez, de modo que Germaini logró sacar una vaina igual que la de Neville. De inmediato, los espinosos tallos volvieron a replegarse, y la nudosa cepa se quedó quieta como si fuera un inocente trozo de madera muerta. ¿Sabéis qué os digo? Que cuando tenga mi propia casa no creo que plante ningún bicho de estos en el jardín, dijo Ron al tiempo que se subía las gafas y se secaba el sudor de la cara. —Pásame un cuenco —pidió Germaini, sujetando la palpitante vaina con el brazo bien estirado para alejarla del cuerpo. Harry le pasó un recipiente y ella, con cara de asco, dejó caer la vaina dentro. —No seas tan delicada y estrujala. Son mejores cuando están frescas —escamó la profesora Sprout. —En fin —dijo Germaini retomando el hilo de la interrumpida conversación, como si no acabara de atacarlos aquella cepa asquerosa. —Slackum va a organizar una fiesta de Navidad, y de esa no conseguirás escaquearte, porque me pidió que averiguara qué noches tienes libres. Quiere asegurarse de celebrarla un día en que puedas asistir. Harry dejó escapar un quejido, y Ron, que estaba intentando exprimir la vaina en el cuenco a base de retorcerla con todas sus fuerzas, espetó con enfado. —Y esa fiesta también será solo para los preferidos de Slackum, ¿no? —Sí, solo para los miembros del Club de las Eminencias —confirmó Germaini. La vaina se escurrió entre las manos de Ron, y tras rebotar en la pared de cristal del invernadero, fue a dar contra la cabeza de la profesora Sprout, arrancándole el viejo y remendado sombrero. Harry se apresuró a recuperar la vaina. Cuando volvió junto a sus amigos, Germaini estaba diciendo —Mira, eso del Club de las Eminencias no me lo he inventado yo. —Club de las Eminencias —repitió Ron con una sonrisa burlona propia de Malfoy. —¡Qué patético! —Bueno, espero que te lo pases muy bien en esa fiesta. ¿Por qué no intentas ligar con MacLagan? Así Slackum podría nombrarnos rey y reina de las eminencias. —Podemos llevar invitados —replicó Germaini ruborizándose. —Y yo pensaba pedirte que vinieras, pero ya que lo encuentras tan estúpido, se lo pediré a otro. Harry lamentó que la vaina no hubiera ido a parar al otro extremo del invernadero, porque así habría podido alejarse un rato de sus amigos. De cualquier modo, como ninguno de ellos le hacía caso, agarró el cuico que contenía la vaina e intentó abrirla por los medios más ruidosos y enérgicos que se le ocurrieron, aunque por desgracia siguió oyendo la conversación. —¿Y vas a pedírmelo a mí? —preguntó Ron súbitamente entranecido. —Sí —contestó ella enfadada—, pero ya veo que prefieres que ligue con MacLagan. Hubo un silencio, pero Harry siguió aporreando la resistente vaina con una palita. —No, si yo no digo eso —pumuló Ron. En ese momento, Harry apuntó mal y golpeó el cuenco que se hizo añicos. —¡Reparo! —dijo tocando los trozos con la punta de su varita y el cuenco se recompuso. Sin embargo, el ruido hizo que sus amigos volvieran a fijarse en él. Germaini, nerviosa, se puso a buscar en sus árboles carnívoros del mundo la manera correcta de exprimir las vainas de Snargalaf. Por su parte, Ron, aunque con cara de avergonzado, también parecía muy contento. —¡Pásamela, Harry! —pidió Germaini. —Aquí dice que hay que pincharlas con algo punzante. Tras entregarle el cuenco con la vaina, ambos chicos volvieron a ponerse las gafas protectoras y se abalanzaron una vez más sobre la cepa. Mientras peleaban con un espinoso tallo que parecía empeñado en estrangularlo, Harry pensó que aquello en realidad no lo sorprendía. Ella sospechaba que tarde o temprano pasaría algo parecido. Pero no sabía qué pensar. Joe y él no se hablaban desde el comienzo del curso. De hecho, sentían tanta vergüenza que ni siquiera se miraban. ¿Y si Ron y Germaini empezaban a salir juntos y luego cortaban? ¿Conservarían su amistad? Harry recordó las pocas semanas del tercer año en Howard en que sus dos amigos no se habían dirigido la palabra. Él lo había pasado muy mal intentando limar las diferencias entre ellos. ¿Y si empezaban a salir juntos y no cortaban? Y se acababa como Billy Flair y se volvía insoportable estar con ellos y él quedaba marginado para siempre. ¡Ya te tengo! exclamó Ron mientras arrancaba una segunda vaina de la cepa justo cuando Germaini conseguía abrir la primera, de modo que el cuenco se llenó de tubérculos de un verde pálido que se retorcía como gusanos. Durante el resto de la clase no volvió a mencionarse la fiesta de Slaco. Harry observó con atención a sus dos amigos las semanas siguientes, pero ni Ron ni Germaini se comportaban de forma diferente, aunque así se mostraban un poco más educados de lo habitual el uno con el otro. Harry supuso que tendría que esperar y ver qué ocurría la noche de la fiesta cuando estuvieran bajo los efectos de la cerveza de mantequilla en la habitación en penumbra de Slaco. Mientras tanto, él tenía problemas más urgentes que atender. Katie Bell seguía ingresada en el hospital San Mungo y no parecía que fueran a darle el ata pronto, y eso significaba que al prometedor equipo de Gryffindor que Harry entrenaba con tanto esmero, desde septiembre le faltaba un cazador. Él aplazaba el momento de sustituir a Katie con la esperanza de que se reincorporara al equipo, pero faltaba poco para el primer partido contra Slytherin y finalmente tuvo que aceptar que ella no volvería a tiempo para jugar. Sin embargo, no se veía capaz de soportar otras pruebas de selección como las primeras. Así pues, con un sentimiento de desazón que tenía poco que ver con el Quidditch, un día abordó a Dean Zomas después de la clase de transformaciones. La mayoría de los alumnos ya se había marchado, aunque todavía quedaban algunos. Algunos canarios zumbando y gorjeando por el aula, todos obra de Germaini. Nadie más había conseguido hacer aparecer de la nada ni una pluma. ¿Todavía te interesa jugar de cazador? ¿Qué? Pues claro, exclamó Dean emocionado. Seymus Finnegan, que estaba detrás de Dean, metió sus libros en la mochila con cara de enfado. Una de las razones por las que Harry habría preferido no pedirle a Dean que jugara era porque sabía que a Seymus no le haría ninguna gracia. Pero su obligación era pensar en lo mejor para el equipo y Dean había volado mejor que Seymus en las pruebas. Pues quedas convocado, dijo. Esta noche hay entrenamiento a las 7 en punto. Vale, gracias Harry. ¡Ostras! Voy a contárselo a Dean. Salió a toda prisa del aula y Harry y Seymus se quedaron solos. Fue un momento embarazoso y para colmo, uno de los canarios de Germaini pasó volando y soltó un excremento que cayó en la cabeza de Seymus. Seymus Finnegan no fue el único que se sintió contrariado por la elección del sustituto de Katie. En la sala común se murmuró mucho sobre que Harry hubiera elegido a dos de sus compañeros de curso para jugar en el equipo. Pero a él, que había sido blanco de murmuraciones mucho peores desde que empezara sus estudios en Howard, no le importó demasiado. No obstante, se sentía muy presionado para ganar el inminente partido contra Slittery. Si Gryffindor se alzaba con la victoria, sus compañeros de casa olvidarían que lo habían criticado y jurarían que siempre habían creído a pies juntillas en su equipo. En cambio, si perdían... Bueno, he soportado cosas peores, pensó con ironía. Esa noche, después de ver volar a Dean, se le pasaron todas las dudas acerca de su elección. Dean encajaba muy bien con Ginny y Demelsa, y los golpeadores, Biggs y Cat, estaban progresando mucho. El único problema era Ron. Harry sabía que su amigo era un jugador inconstante cuyo punto débil eran los nervios y la falta de confianza. Y por desgracia, la cercanía del primer partido de la temporada había sacado a la superficie sus antiguas inseguridades. Acababa de encajar media docena de goles, la mayoría de ellos marcados por Ginny, y sus movimientos parecían cada vez más desesperados y torpes, hasta que al final le pegó un puñetazo en la boca a Demelsa Robin cuando ésta intentaba colocarse de cara al gol. —Ha sido un accidente. Lo siento muchísimo, Demelsa —se excusó Ron mientras ella, con el labio sangrando, descendía en zig-zag hasta el suelo. —Es que te has dejado dominar por el pánico —rebrachó Ginny, furiosa. Aterrizó al lado de Demelsa y le examinó el hinchado labio. —Eres un idiota, Ron. Mira cómo la has dejado. —Ya se lo arreglo yo —dijo Harry, posándose junto a las dos chicas. Apuntó con su varita a la boca de Demelsa y escamó. —Episqueyo. Luego añadió. —Y no llames idiota a Roggini. Tú no eres la capitana del equipo. —Ya. Pero como tú parecías demasiado ocupado para llamarle idiota, me pareció oportuno. Harry contuvo la risa. —A vuestras escobas. Todos arriba. Fue uno de los peores entrenamientos del curso. No obstante, Harry pensó que decir las cosas con tanta sinceridad no era la mejor táctica, faltando tampoco para el partido. —Buen trabajo, chicos. Creo que aplastaremos a Slytherin. Los felicito con convicción. Los cazadores y los golpeadores salieron del vestuario bastante satisfechos consigo mismos. —He jugado como un saco de estiércol de dragoz —dijo Ronald y caído, cuando la puerta se cerró detrás de Ginny. —Eso no es verdad —replicó Harry. Eres el mejor guardián de todos los que se presentaron a la prueba. Tu único problema son los nervios. Siguió animándolo mientras regresaban al castillo, y cuando llegaron al segundo piso, Ron parecía un poco más alegre. Sin embargo, cuando Harry apartó el tapiz para tomar el atajo por el que solían ir a la torre de Gryffindor, los dos amigos encontraron a Ginny y Ginny abrazados y besándose apasionadamente, como si los hubieran pegado con cola. Harry sintió que algo enorme y con escamas cobraba vida en su estómago y le arañaba las entrañas. Fue como si un chorro de sangre muy caliente le inundara el cerebro, le borrara todos los pensamientos y lo sustituyera por un acciante impulso de hacerle un embrujo a Din y convertirlo en jalea. Mientras se debatía con esa repentina locura, oyó la voz de Ron, aunque le sonó como si su amigo estuviese muy lejos de allí. —¡Eh! ¡Eh! Din y Ginny se separaron y volvieron las cabezas. —¿Qué pasa? —preguntó Ginny. —No quiero volver a ver a mi hermana besuqueándose con un tío en público. —Este pasillo estaba vacío antes de que vinieses a meter tus entrometidas narices —le espetó Ginny. Din no sabía dónde esconderse. Le lanzó a Harry una tímida sonrisa que éste no le devolvió. El monstruo que acababa de nacer en su interior bramaba exigiendo la inmediata destitución de Din del equipo. —¡Mmm! ¡Vamos, Ginny! —dijo Din. —Volvamos a la sala común. —¡Ve tú! —le soltó ella. —Yo tengo que hablar con mi querido hermano. Din se marchó aliviado de poder abandonar aquel escenario. —¡Mira, Ron! —dijo Ginny apartándose el largo y pelirrojo cabello de la cara y fulminando con la mirada a su hermano. —Vamos a aclarar esto de una vez por todas. —No es asunto tuyo con quien salgo ni lo que hago. —¡Claro que es asunto mío! —replicó él igual de furioso. —¿Crees que me gusta que la gente diga que mi hermana es una una qué? —gritó Ginny y sacó su haritao. —¿Una qué, Ron? ¿Qué ibas a decir? —No iba a decir nada, Ginny —leció Harry, apaciguador, pese a que el monstruo corroboraba con sus rugidos las palabras de Ron. —¡Claro que sí! —respetó ella con rabia. —Que él nunca se haya besado con nadie o que el mejor beso que jamás le han dado sea la de nuestra tía Muriel. ¡Cierra el pico! —brabó Ron, su rostro vibrando del color rojo al granate. —¡No me da la gana! —chilló Ginny fuera de sí. —Ya te he visto con flea. —Te mueres de ganas de que te dé un beso en la mejilla cada vez que la ves. —¡Es penoso! —Si salieras un poco por ahí y besaras a unas cuantas chicas, no te molestaría tanto lo que hacen los demás. Ron también había sacado su varita y Harry se interpuso rápidamente. —¡No sabes lo que dices! —gritó Ron, intentando apuntar, para lo cual tenía que esquivar a Harry, que se había puesto delante de Ginny con los brazos abiertos. —Que no lo haga en público no significa— su hermana soltó una carcajada deseñosa y trató de apartar a Harry. —¡Ja, ja! ¿Con quién te has besado? —¿Con Pete Wichel? ¿O tienes una fotografía de tía Muriel debajo de la almohada? —¡Eres una! —un rayo de luz anaranjada pasó bajo el brazo izquierdo de Harry y estuvo a punto de darle a Ginny. Harry empujó a Ron contra la pared. —¡No seas estúpido! Harry se besaba con Cho Chang, gritó Ginny, y Germani se besaba con Víctor Klum, —¡El único que se comporta como si eso fuera algo malo eres tú, Ron, y es porque tienes menos experiencia que un crío de doce años! Y sin más, se marchó hecha una furia, pero conteniendo de llanto. Harry soltó a Ronco y a mirada despedía un brillo asesino. Los dos amigos se quedaron allí de pie, resoplando, hasta que la señora Norris, la gata de Fields, apareció por una esquina, lo cual aligeró la tensión. —¡Vámonos! —dijo Harry, al oír acercarse los pasos del conserje. Subieron a toda prisa la escalera y recorrieron el pasillo del séptimo piso. —¡Eh, tú! ¡Aparta! —le gruñó Ronco a una niña que se sobresaltó y dejó caer una botella de huevos de sapo. Harry apenas oyó el ruido de cristales rotos. Se sentía desorientado y mareado. Pensó que si le caía un rayo encima debías de notar algo parecido. —Es porque se trata de la hermana de Ron, se dijo. ¿No te ha gustado verla besándose con Dean porque es la hermana de Ron? Pero de sopedón le vino a la mente una imagen en la que él estaba besando a Ginny en ese mismo pasillo vacío. De inmediato, el monstruo que tenía dentro se puso a ronronear, pero de pronto Ron desgarraba el tapiz que tapaba la entrada y apuntaba con su arita a Harry gritando cosas como «¡Traicionando mi confianza!» y «¡Creía que eras amigo mío!» —¿Crees que es verdad que Hermenius cedió el lote con Krug? —preguntó el auténtico Ron mientras se aproximaban al retrato de la señora gorda. Harry dio un respingo y sintiéndose culpable borró de su imaginación un nuevo pasillo donde ya no podía entrar Ron, donde Ginny y él estaban a solas. «¿Qué?» —dijo «Ah, mmm...» La respuesta sincera habría sido «sí», pero no quiso dársela. Sin embargo, Ron interpretó su mirada de la peor manera posible. «¡Sopa de leche!» —le dijo ceñuda la señora gorda y ambos entraron en la sala común por el hueco del retrato. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Ginny ni a Hermione. Es más, esa noche apenas se hablaron y se acostaron sin decirse nada, cada uno absorto en sus pensamientos. Harry permaneció largo rato despierto, contemplando el todo de su cama con dosel e intentó convencerse de que lo que sentía por Ginny era lo mismo que sentían los hermanos mayores por sus hermanas. ¿Acaso no habían convivido todo el verano como auténticos hermanos jugando al Quidditch, bromeando con Ron y riéndose de Bill y Flaag? Hacía años que la conocía. Era lógico que dirigiera hacia ella su instinto protector, que quisiera vigilarla, que quisiera descuartizar a Dean por haberla besado. No, no, tendría que controlar ese sentimiento fraternal en particular. Ron soltó un sonoro ronquido. «Es la hermana de Ron», se dijo Harry con firmeza. «La hermana de mi amigo. Está descartada. Él no pondría en peligro su amistad con Ron por nada del mundo». Golpeó la almohada para motearla mejor y esperó a que llegara el sueño, tratando de impedir que sus pensamientos divagaran hacia Ginny. Por la mañana despertó un poco aturdido tras una serie de sueños en los que Ron lo perseguía con un bate de golpear. Pero al mediodía habría cambiado de buen grado al Ron de aquellos sueños por el verdadero, puesto que éste no sólo les hacía el vacío a Ginny y Dean, sino que también trataba a la dolida y perpleja Germaini con una indiferencia gélida y desdeñosa. Y además, de la noche a la mañana se había vuelto susceptible y agresivo como un escreguto de cola extrusiva. Harry pasó todo el día intentando mantener la paz entre su amigo y Germaini, pero sin éxito. Finalmente ella fue a acostarse muy indignada y Ron se marchó al dormitorio de los chicos tras insultar con rabia a unos asustados alumnos de primer año tan sólo porque lo habían mirado. La desesperación de Harry fue en aumento porque a Ron no se le pasó la agresividad en los días siguientes. Peor aún, coincidió con una caída en picado de sus habilidades como guardián, lo que provocó que se pusiera todavía más agresivo. De modo que durante el último entrenamiento, antes del partido del sábado, no paró ni un solo lanzamiento, pero le gritó tanto a todos que Demensa Robbins acabó hecha un mar de lágrimas. ¡Cállate y déjala en paz! Lo hizo Bob Ix, que era bastante más bajo que Ron, pero llevaba un pesado bate en las manos. ¡Basta! Tramó Harry al ver cómo Ginny miraba desde lejos a su hermano con los ojos entornados. Y recordando su fama de experta en el maleficio de los macomurciélagos, salió disparado para intervenir antes de que la situación se le fuera de las manos. ¡Pix, ve y guarda las blaches! Demensa, tranquilízate, hoy has jugado muy bien. ¿Ron? Esperó a que el resto del equipo no pudiera oírlos y entonces le dijo ¡Eres mi mejor amigo! Pero si sigues tratando así a los demás, tendré que echarte del equipo. Por un instante, Harry temió una reacción violenta, pero pasó algo mucho peor. Ron se desplomó sobre su escoba. ¡Renuncio a mi puesto! Un urolla sin ganas de pelea. ¿Lo hago fatal? No lo haces fatal. Y no acepto tu renuncia. Escamó Harry agarrándolo por la pechera de la túnica. Cuando estás en forma lo paras todo. Lo que tienes es un problema mental. ¿Me estás llamando, loco? A lo mejor sí. Se miraron un momento y Ron movió la cabeza con desazón. Ya sé que no tienes tiempo de conseguir otro guardián, así que mañana jugaré. Pero si perdemos, y seguro que perderemos, dejo el equipo. De nada sirvieron las palabras de Harry en ese momento, así que durante la cena lo intentó de nuevo. Pero Ron estaba tan ocupado cultivando su mal humor y su antipatía hacia Hermione que no se dio por enterado. Harry no cejó y volvió a empeñarse por la noche en la sala común, pero su afirmación de que el equipo se hundiría si Ron lo abandonaba quedó un tanto debilitada por el hecho de que los otros miembros del equipo, sentados en grupo en un rincón de la sala, criticaban a Ron y le lanzaban miradas ceñudas. Por último, Harry probó a enfadarse otra vez con la esperanza de provocarlo y hacerle adoptar una actitud desafiante, pues quizá de esa manera sería capaz de parar algún lanzamiento. Pero su estrategia no funcionó mejor que la de darle ánimos, porque cuando fue a acostarse, Ron parecía más abatido y deprimido que nunca. Esa noche Harry volvió a quedarse largo rato despierto en la oscuridad. No quería perder el partido del día siguiente. No solo era su primer partido como capitán, sino que además estaba decidido a derrotar a Draco Malfoy en Quidditch, aunque todavía no pudiera demostrar lo que sospechaba de él. Sin embargo, si Ron jugaba como en los últimos entrenamientos, las posibilidades de ganar eran escasas. Ojalá pudiera lograr que Ron se sobrepusiera, diera lo mejor de sí mismo y estuviera inspirado ese día. Y la respuesta le llegó en un repentino y glorioso golpe de inspiración. Al día siguiente, como era habitual en esas ocasiones, a la hora del desayuno reinaba un ambiente de gran agitación. Los alumnos de Slithening silbaban y abucheaban ruidosamente cada vez que un jugador del equipo de Gryffindor entraba en el gran comedor. Harry echó un vistazo al techo y vio un despejado cielo azul celeste. Un buen presagio. La abigarrada mesa de Gryffindor, que se veía como una masa compacta, roja y dorada, prorumpió en aplausos cuando Ron y Harry entraron. Harry sonrió y saludó con una mano. Ron compuso una mueca y meneó la cabeza. —¡Ánimo, Ron! —gritó la venda. —¡Sé que vas a jugar muy bien! Él no le hizo caso. —¿Te sirvo té? —le ofreció Harry. —¿Café? —¿Zumo de calabaza? —Lo que quieras —respondió un desanimado Ron y se puso a mordisquear una tostada. Pasados unos minutos llegó Hermione. Estaba tan harta del desagradable comportamiento de Ron que no había bajado con ellos a desayunar. Se paró a su lado mientras buscaba un sitio en la mesa. —¿Qué tal estáis? —les preguntó y contempló la nuca de Ron. —Muy bien —contestó Harry, que en ese momento intentaba hacerle beber un vaso de zumo de calabaza a su amigo. —Venga, bébete esto. A regañadentes, Ron cogió el vaso y ya se lo llevaba a los labios cuando de pronto Hermione esclavó. —¡No lo bebas! Ambos la miraron. —¿Por qué? —preguntó Ron. Hermione miró de hito en hito a Harry como si no diese crédito a sus ojos. —¿Le has puesto algo en la bebida? —lo acusó. —¿Pero qué dices? —repuso Harry. —Ya me has oído. Te he visto. Le has puesto algo en la bebida. Mira, todavía tienes la botella en la mano. —No sé de qué me hablas —repuso Harry, guardándose rápidamente la botellita en el bolsillo. —¡Hazme caso, Ron! ¡No te lo bebas! —insistió Hermione muy alterada, pero él levantó el vaso, lo vació de un trago y dijo, —¡Deja ya de mangonear! —Ella, escandalizada, se inclinó para susurrarle a Harry. —Deberían expulsarte por esto. No me esperaba una cosa así de ti. —Mira quién habla —le susurró él. —¿Has hecho algún confundus últimamente? —Echando chispas, Hermione dio media vuelta y fue a buscar un asiento lejos de ellos. Harry no se sintió culpable. Hermione nunca había entendido la importancia del Quidditch. Luego miró a Ron, que en ese momento se relamía y comentó, —Ya casi es la hora. La hierba helada crujía bajo sus pies mientras se dirigían hacia el estadio. —¡Qué suerte que haga tan buen tiempo, ¿verdad? —observó Harry. —Sí —admitió Ron que estaba pálido. Jimmy y de Melsa ya se habían puesto las túnicas de Quidditch y esperaban en el vestuario. —Las condiciones parecen ideales —comentó Jimmy ignorando a Ron. —¿Y sabéis qué? A uno de los cazadores de Slithering, Basie, lo golpearon con una blacha en la cabeza durante el entrenamiento de ayer y no podrá jugar. Y por si fuera foco, Malfoy también está enfermo. —¿Qué? —se extrañó Harry. —¿Está enfermo? ¿Qué tiene? —No lo sé. Pero para nosotros es mejor —le puso ella muy contenta. —Lo sustituirá Harper. Va a mi curso y es un inútil. Harry esbozó una vaga sonrisa, pero mientras se ponía la túnica escarlata no pensaba en el Quidditch. En otra ocasión Malfoy ya había dicho que no podía jugar porque estaba lesionado, pero entonces se había asegurado de que cambiaran la fecha del partido y lo pusieran un día que convenía a los de Slithering. —¿Por qué ahora no le importaba que lo sustituyera? ¿Estaba enfermo de verdad o solo fingía? —Qué sospechoso lo de Malfoy, ¿no? —le comentó a Ron. —Me huele a chamusquina. —Yo le llamo suerte. Ron parecía un poco más animado. —Y Basie tampoco jugará. Y es su mejor goleador. —No me hacía ninguna gracia que —¡Eh! —escamó de pronto mirando fijamente a Harry y dejó de ponerse los guantes de guardián. —¿Qué pasa? —Tú —bajó la voz. Parecía asustado y al mismo tiempo emocionado. —El desayuno. —Mi zumo de calabaza. —No habrás —Harry arqueó las cejas, pero se limitó a decir. —El partido empieza dentro de cinco minutos. Será mejor que te calces las botas. Salieron al campo en medio de apoteósicos gritos de ánimo y abucheos. Uno de los extremos del estadio era una masa roja y dorada. El otro, un mar verde y plateado. Muchos alumnos de Happelpuff y Ravenclaw habían tomado también partido. En medio de los gritos y aplausos, Harry distinguió con claridad el rugido del célebre sombrero con cabeza de león de Luna Lovett. Harry se dirigió hacia la señora Hughes, que a día de árbitro ya estaba preparada para soltar las pelotas de la caja. —¡Echaos la mano, capitanes! —indicó. Y el nuevo capitán de Slytherin, Urquhart, le tituló los dedos a Harry. —Montad en las escobas. Atentos al silbido. —Tres, dos, uno... —Tan pronto sonó el silbato, Harry y los demás se impulsaron con una fuerte patada en el helado suelo y echaron a volar. Harry recorrió el perímetro del campo buscando la Snitch sin dejar de vigilar a Harper, que volaba en zigzag muy por debajo de él. Entonces sonó una voz muy diferente de la del comentarista de siempre. —¡Bueno, allá van! Y creo que a todos nos ha sorprendido el equipo que ha formado Potter este año. Muchos creían que Ronald Weasley, después de su irregular actuación el año pasado, quedaría descartado, pero claro, siempre ayuda a tener una buena amistad con el capitán. Esas palabras fueron recibidas con burlas y aplausos en las gradas ocupadas por los simpatizantes de Slytherin. Harry volvió la cabeza hacia el estrado del comentarista y vio a un chico rubio, alto, delgaducho y de nariz respingona, hablando por el megáfono mágico que hasta entonces siempre utilizaba Lee Jordan. Harry reconoció a Zacharias Smith, un jugador de Happenpuff que no le caía nada bien. —¡Ahí va el primer ataque de Slytherin! —¡Arkett cruza el campo como una centella y...! A Harry se le encogió el estómago. —¿Para dónde, Weasley? —Bueno, supongo que todos tenemos suerte alguna vez. —Así es, Smith, él también tiene suerte a veces —marculló Harry con una sonrisa burlona mientras descendía empicado entre los cazadores, mirando en busca de la escurridiza Snitch. A la media hora de partido, Gryffindor ganaba 60 a 0. Ron había hecho varias paradas espectaculares, algunas por los pelos, y Ginny había marcado cuatro de los seis tantos de Gryffindor. Eso obligó a Zacharias a dejar de preguntarse en voz alta si los hermanos Weasley solo estaban en el equipo porque le caían bien a Harry y empezó a meterse con Pigs y Ket. —Ya os habréis fijado en que Ket no tiene la planta del típico golpeador —comentó con ativez. —Por lo general suelen tener un poco más de músculo. —¡Lánzale una blacha a ver si se calla! —le gritó Harry a Ket cuando pasó por su lado. Pero éste con una sonrisa decidió apuntar por la blacha a Harper, que en ese momento se cruzaba con ellos. Harry se alegró al oír un ruido sordo que indicaba que la blacha había acertado. A Gryffindor todo le salía bien. Marcaban un gol tras otro y romperaba los lanzamientos con una facilidad asoprosa. Estaba tan contento que incluso sonreía. Y cuando el público celebró una parada particularmente buena, entonando con entusiasmo el viejo tema —¡A Weasley vamos a coronar!—, él, desde lo alto, simuló dirigirlos agitando una batuta imaginaria. —Hoy se cree que es alguien especial, ¿verdad? —dijo una voz insidiosa. Y Harry casi se cayó de la escoba cuando Harper lo embistió con deliberada fuerza. —Ese amigote tuyo traidor a la sangre—, en ese momento la señora Hughes estaba de espaldas. Y aunque los simpatizantes de Gryffindor protestaron enardecidos en las gadas, cuando ella se dio la vuelta, Harper ya había salido disparado. Harry, con el hombro dolorido, se lanzó en su persecución decidido a embestirlo. —Me parece que Harper de Slytherin ha encontrado el Snitch —anunció Zacarías Smith por el monagáfono. —¡Sí! ¡Ha descubierto algo que Potter no ha visto! Harry pensó que Smith era un idiota arrebatado. No se había dado cuenta de que había chocado. Pero un instante después comprendió que Zacarías tenía razón. Harper no había salido disparado hacia arriba en cualquier dirección, sino que había localizado a la Snitch, que volaba a toda velocidad por encima de ellos, despidiendo intensos destellos que destacaban contra el cielo azul. Harry aceleró angustiado. El viento le silbaba en los oídos y no le permitía escuchar los comentarios de Smith ni el griterío del público. Pero Harper todavía iba delante de él y Gryffindor solo llevaba una ventaja de 100 puntos. Si Harper llegaba antes que Harry, Gryffindor habría perdido. Y el jugador de Slytherin estaba a solo unos palmos de la Snitch con el brazo estirado. —¡Eh, Harper! —gritó Harry a la desesperada. —¿Cuánto te ha pagado Malfoy para que jugaras en su lugar? No supo qué lo impulsó a decir eso, pero Harper perdió la concentración y al intentar coger la Snitch, la pelota se le escapó entre los dedos y pasó de largo. Entonces Harry estiró un brazo y atrapó la diminuta pelota alada. —¡Sí! —gritó Harry y descendió en picado con la Snitch en la mano y el brazo en alto. Cuando el público se dio cuenta de que lo había pasado, se alzó una ovación que casi ahogó el sonido del silbato que señalaba el final del partido. —¿A dónde vas, Ginny? —gritó Harry, que había quedado atrapado en el aire en medio del efusivo abrazo de sus compañeros. Pero Ginny pasó como una flecha y fue a estrellarse estrepitosamente contra el estado del comentarista. En medio de los gritos y las risas del público, el equipo de Gryffindor aterrizó junto a los restos de madera bajo los que Zacarías había quedado sepultado. Harry oyó que Ginny, risueña y despreocupada, le decía a la enfurecida profesora McGonagall. —Lo siento, profesora. Se me olvidó frenar. Sonriendo, Harry se separó del resto del equipo y abrazó brevemente a Ginny. Luego, esquivando la mirada de la muchacha, le dio una palmada en la espalda al albolozado Ron. Olvidadas ya todas sus desavenencias, los jugadores de Gryffindor abandonaron el campo cogidos de brazo, lanzando los puños al aire y saludando a su afición. En el vestuario reinó una atmósfera de júbilo. —Se me dice que hay fiesta en la sala común, anunció Dean eufórico. —Vamos, Ginny, de Melsa. Ron y Harry se quedaron los últimos, y cuando se disponían a salir apareció Hermione. Retorcía su bufanda de Gryffindor y parecía disgustada pero decidida. —Quiero hablar un momento contigo, Harry. Respiró hondo y añadió. —No debiste hacerlo. —Ya oíste a Slakum. —Es ilegal. —¿Qué piensas hacer? —¿Delatarnos? —Satorron. —¿De qué estáis hablando? —preguntó Harry. Y se volvió para colgar su túnica, de modo que sus amigos no vieran que sonreían. —Sabes muy bien de qué estamos hablando. —chilló Hermione. —Le pusiste poción de la suerte en el zumo del tránsito. —Felix Felicis. —No es verdad. —negó Harry. —Sí, Harry. Y por eso todo salió tan bien. Por eso no pudieron jugar los mejores de Slitani y por eso Ron lo ha parado todo. —No le puse poción en el zumo, insistió Harry con una sonrisa de oreja a oreja. Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la botellita que Germain ni le había visto en la mano esa mañana. Estaba llena de poción dorada y el tapón de corcho seguía sellado con cera. Quería que Ron se lo creyera, así que fingí ponérsela cuando tú estabas mirando. —Has parado los lanzamientos porque te sentías con suerte, le explicó a su amigo, pero lo has hecho tú solito. Volvió a guardarse la poción. —¿Seguro que no había nada en el zumo de calabaza? Preguntó Ron perplejo. —Hace muy buen tiempo y ve si no ha podido jugar. —¿De verdad no me has dado poción de la suerte? Harry negó con la cabeza. Ron lo miró un instante y luego miró a Germain. —Esta mañana le has puesto a Félix Felices en el zumo a Ron, por eso lo ha parado todo. Le invitó en son de burla. —Pues mira, resulta que se parará el lanzamiento sin ayuda de nadie, Germain. —Yo nunca he dicho que no sepas. —Ron, tú también pensabas que te la habías tomado. Pero Ron ya se había marchado con la escoba al hombro. —Vaya, dijo Harry en medio de un tenso silencio. No había previsto que pudiera salirle el tiro por la culata. —¿Qué vamos a la fiesta? —Ve tú, resultó Germaini conteniendo las lágrimas. —Estoy harta de Ron. No sé qué se supone que he hecho mal. —Y también salió precipitadamente del vestuario. Harry cruzó sin prisa los abarrotados jardines en dirección al castillo. Muchos alumnos lo felicitaban al pasar, pero él se sentía decepcionado. Se había hecho ilusiones de que si Ron lo hacía bien, Germaini y él volverían a ser amigos de inmediato. No se le ocurría cómo explicarle a Germaini que la verdadera razón del terco enfado de Ron era que ella se había besado con Víctor Crum, y menos cuando eso hacía bastante tiempo. Cuando entró en la sala común no vio a su amiga, pero la fiesta en honor del equipo de Gryffindor estaba en pleno apogeo. Su llegada fue recibida con renovados vítores y aplausos, y pronto se vio rodeado por una multitud que lo felicitaba. Tuvo que librarse de los hermanos Crevy, que pretendían que hiciera un detallado análisis del partido, y de un numeroso grupo de niñas que lo rodearon y se rieron hasta de sus comentarios menos graciosos, sin dejar de hacerle caídas de ojos, de modo que tardó un rato en empezar a buscar a Ron. Al fin también consiguió zafarse de Romildabán, quien no paraba de insinuarle que le encantaría ir con él a la fiesta de Navidad de Slaco. Mientras se abría paso hacia la mesa de las bebidas, tropezó con Ginny, que llevaba al micropaf Arnold encaramado en un hombro y a Croxan pegado a los talones, maullando sin éxito. ¿Buscas a Ron? Le preguntó la pequeña de los Weasley, con una sonrisita de complicidad. Está allí el muy asqueroso hipócrita. Harry miró hacia el rincón que señalaba Ginny, y en efecto, a la vista de todo el mundo, Ron y Lavenda Brown se abrazaban con tanta pasión que costaba distinguir de quién era cada mano. Parece que se la esté comiendo, ¿no?, observó Ginny con frialdad. Supongo que de alguna manera tiene que perfinar su técnica. Has jugado muy bien, Harry. Le dio unas palmaditas en el brazo y Harry notó un cosquilleo de vértigo en el estómago, pero ella siguió su camino y fue a servirse más cerveza de mantequilla. Croxan la siguió con los ojos fijos en Arnold. Harry dejó de mirar a Ron, que no parecía tener intenciones de salir a la superficie, y en ese preciso momento vio cómo se cerraba el hueco del retrato. Le pareció atisbar una tupida melena castaña que se perdía de vista y sintió un gran desaliento. Corrió en esa dirección, volvió a esquivar a Remilda Bain y abrió de un empujón el retrato de la señora gorda, pero el pasillo estaba desierto. ¡Germany! La encontró en la primera aula que no estaba cerrada con llave. Se había sentado en la mesa del profesor y la rodeaba un pequeño círculo de gorjeantes canarios que había hecho aparecer de la nada. A Harry le impresionó que lograse el hechizo en un momento como ese. ¡Hola, Harry! La saludó ella con voz crispada. Solo estaba practicando. ¡Sí, ya veo! Son... muy bonitos. No sabía qué decir. Con un poco de suerte, tal vez Germany no hubiese visto a Ron con las manos en la masa y solo se había marchado porque le desagradaba tanto al bruto. Pero ella dijo con una voz insinuada ni usualmente chillona Ron se lo está pasando en grande en la fiesta. ¡Ah, sí! No fijas que no lo has visto. No puede decirse que se estuvieran escondiendo, ¿no? En ese instante se abrió la puerta del aula y Harry horrorizado vio entrar a Ron riendo y arrastrando a la venda de la mano. ¡Oh! Dijo el muchacho y se paró en seco al verlos. ¡Uy! Escamó la venda y salió riendo del aula. La puerta se cerró detrás de ella. Al punto se impuso un silencio tenso e incómodo. Germany miró fijamente a Ron que, eludiendo su mirada, dijo con una curiosa mezcla de chulería y tropeza. ¡Hola, Harry! No sabía dónde te habías metido. Germany bajó de la mesa con un movimiento láctido. La pequeña bandada de pájaros dorados siguió gorjeando y describiendo círculos alrededor de su cabeza, dándole el aspecto de una extraña maqueta del sistema solar con plumas. No dejes a la venda sola ahí fuera, dijo con calma. Estará preocupada por ti. Y caminó despacio y muy erguida hasta la puerta. Harry miró a Ron que parecía aliviado de que no hubiese ocurrido nada peor. ¡Oh, puño! Escamó entonces Germany desde el umbral y con la cara desencajada apuntó a Ron con la varita. La bandada de pájaros salió disparada como una ráfaga de balas doradas hacia Ron que soltó un grito y se tapó la cara con las manos, pero aún así los pájaros lo atacaron arañando y picando cada trocito de piel que encontraban. ¡Germany, por favor! suplicó el muchacho, pero con una última mirada rabiosa y vengativa, él ya abrió la puerta de un tirón y salió al pasillo. A Harry le pareció oír un sollozo antes de que la puerta se cerrara. ¡Germany, por favor! El baúr sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de clausura de la web definición.de El término clausura derivado del vocablo latino clausura puede referirse a la obligación que contraen ciertos religiosos de no abandonar un recinto y que también impide a los laicos ingresar en él. Por extensión, la idea alude al lugar donde se desarrolla esta práctica y al tipo de vida de quien se somete a estas restricciones. La clausura en este marco implica un régimen de aislamiento. Las monjas y los monjes de clausura no salen del convento o del monasterio y a su vez impiden que las personas que no forman parte de su orden ingresen a los establecimientos. El objetivo de la clausura es lograr el clima propicio para acercarse a Dios, sentándose en la oración y el recogimiento. Puede decirse que los religiosos de clausura interceden entre las personas y las divinidades mediante el rezo y la meditación. Las camelitas descalzas, los monjes benedictinos y los trapenses son algunas de las comunidades religiosas que, aun en la actualidad, viven en regímenes de clausura. Esto no les impide tener un cierto contacto con el resto de la sociedad en determinados ámbitos y contextos. Como en toda comunidad, las personas que viven en monasterios de clausura deben seguir una serie de reglas. En los párrafos siguientes señalaremos algunas de las más comunes, tomando como referencia los monasterios femeninos de España, que suman alrededor de un cuarto del total a nivel mundial. A grandes rasgos, podemos decir que la vida de las religiosas de clausura es más austera y difícil que del resto de las mujeres, al menos de las laicas, ya que se dedican por completo a la oración y la contemplación, así como las clarisas y las ya mencionadas carmelitas. Resulta innegable que la clausura implica estar separado del resto de la gente, apartado del mundo, aunque esto se lleve a cabo con el propósito de acercarse a él a través del plano espiritual. En este marco, es importante señalar que la entrega a la autoridad de un monasterio nunca debe interferir de forma negativa con la condición civil de las personas religiosas, por lo cual los superiores deben garantizarles una vida compatible con las necesidades del mundo exterior. Esto nos lleva a la pregunta que muchas personas se hacen con respecto a las monjas y los monjes de clausura. ¿Pueden salir del convento cuando lo desean? Pues la respuesta es que son libres de tomar esta decisión siempre que se ponga de acuerdo con sus superiores. Ahondando un poco en las reglas establecidas por el Vaticano, sin embargo, es la madre superiora quien puede autorizar o rechazar las entradas y salidas. Algunas situaciones comunes en las que las monjas de clausura salen de los monasterios son las citas médicas y las elecciones gubernamentales. Con respecto al cese de su compromiso con el voto de silencio y la vida en clausura, tienen derecho a efectuarlo cuando y como deseen. También se llama clausura al acto que se lleva a cabo para dar por finalizado un evento que establece el cierre de algo. Por ejemplo, la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos se desarrollará el próximo domingo. Otro ejemplo, lamentablemente no podré asistir a la clausura del simposio ya que tengo otros compromisos asumidos. Y un ejemplo último, las autoridades decidieron la clausura del restaurante por razones bromatológicas. Otro uso de la noción de clausura aparece en el ámbito del deporte. En varios países latinoamericanos, la temporada de un campeonato de fútbol se divide en dos torneos, el torneo Apertura y el torneo Clausura. Más allá de lo que sugiere el nombre, en ocasiones, el torneo Clausura se desarrolla al comienzo del año calendario. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento Poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Los ratones de Lope de Vega Juntáronse los ratones para librarse del gato. Y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podría. Salió un ratón barbicano, colilargo o ziquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar junto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Es viernes 14 de abril de 2023 y este es el programa 5177 de La Voz Silenciosa. En su decimocuinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Deja tus likes. No olvides suscribirte y ver los anuncios. Es gratis. Pero, si puedes y quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts de El Tío del Espejo. Algunos vídeos han sido retirados por YouTube en Odis y La Voz Silenciosa los puedes encontrar. Y los audiolibros completos también. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con El Tío del Espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, El Tío del Espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. José, quedó algo pendiente hace un par de días. Ah, es posible. Dime qué fue y lo intento aclarar. Lo de confundir churras con merinas. Pues voy a ello. A intentarlo al menos. El origen no es histórico, sino que procede del ámbito ganadero. Churras y merinas son dos razas diferentes de ovejas que resultan sumamente fáciles de distinguir para todo aquel que está familiarizado con el ganado ovino. Las churras son unas ovejas que proporcionan una exquisita carne y una rica leche. Por su parte, las merinas son famosas por la rana blanquecina y densa que dan. El nombre churras suele decirse utilizándolo con un tono despectivo, de poco valor. En cambio, el nombre merina proviene de algo positivo, algo de valor. ¿Tú eres churra o merina? Dejemos eso que no es importante. Para mí sí, pero no para mí. Así que ya sabes, donde el patrón no manda marinero. Otra que te doy. Vamos al balcón y calla. Mejor callo y vamos al balcón. El orden de los factores ya no altera el producto. Pues vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha mi voz. Eso es. Solo mi voz. Así. Y ahora... El trasco de Pío Baroja, 1872-1956. El comedor de la venta de Aristondo, sitio en donde nos reuníamos después de cenar, tenía en el pueblo los honores de Casino. Era una habitación grande, muy larga, separada de la cocina por un tabique, cuya puerta casi nunca se cerraba, lo que permitía llamar a cada paso para pedir café o una copa a la simpática Maintoni, la dueña de la casa, o a sus hijas, dos muchachas a cual más bonita. Una de ellas seria, abstraída, con esa mirada dulce que da la contemplación del campo. La otra, vivaracha y de mal genio. Las paredes del cuarto, blanqueadas de cal, tenían por todo adorno varios números de la lidia, puestos con mucha simetría y sujetos a la pared con tachuelas, que dejaron de ser doradas para quedarse negras y mugrientas. La mano del patrón José Ona se veía en aquello. Su carácter, recto y al mismo tiempo bonachón y dulce como su apellido, Ona en bascuente significa bueno, se traslucía en el orden, en la simetría, en la bondad, si se me permite la palabra, que habían inspirado la ornamentación del cuarto. Del techo del comedor, cruzado por largas vizgas negrundas, colgaban dos quinqués de petróleo, de esos de cocina, que aunque daban algo más humo que luz, iluminaban bastante bien la mesa del centro, como si dijéramos la mesa redonda, y bastante mal otras mesas pequeñas diseminadas por el cuarto. Todas las noches tomábamos allí café, algunos preferían vino, y charlábamos un rato el médico joven, el maestro, el empleado de la fundición, Pachi, el cartero, el cabo de la guardia civil y algunos otros de menor categoría y representación social. Como parroquianos y además gente distinguida, nos sentábamos en la mesa del centro. Aquella noche era víspera de feria, y por tanto martes. Supongo que nadie ignorará que las ferias de Arrigoitia se celebran los primeros miércoles de cada mes, porque al fin y al cabo, Arrigoitia es un pueblo importante, con sus sesenta y tantos vecinos sin contar los caseríos inmediatos. Con motivo de la feria había más gente que de ordinario en la venta. Estaban jugando su partida de tute el doctor y el maestro cuando entró la patrona, la obesa y sonriente Maitoni, y dijo La menor, que es una histérica tipo, tuvo anteanoche un ataque. La vieron las otras dos hermanas reír y llorar sin motivo, y empezaron a hacer lo mismo. Un caso de contagio nervioso. Nada más. Y oiga su merced, señor médico, siguió diciendo la patrona. ¿Es verdad que han llamado a la curandera de Elisavide? Creo que sí. Y esa curandera que es otra loca les ha dicho que en la casa debe haber un duende. Y han sacado en consecuencia que el duende es un gato negro de la vecindad que se presenta allí de cuando en cuando. Sea usted médico con semejantes imbéciles. Pues si estuviera usted en Galicia vería usted lo que era bueno. Saltó el empleado de la fundición. Nosotros tuvimos una criada en Monforte que cuando se le quemaba un guiso o echaba mucha sal al puchero, decía que había sido el trasco. Y mientras mi mujer le regañaba por su descuido, ella decía que estaba oyendo el trasco que se reía en un rincón. Pero en fin, dijo el médico, se conoce que los trasgos de allá no son tan fieros como los de aquí. Oh, no lo crea usted. Los hay de todas clases. Así al menos nos decía a nosotros la criada de Monforte. Unos son buenos y llevan a casa el trigo y el maíz que roban en los graneros y cuidan de vuestras tierras y hasta os cepillan las botas. Y otros son perversos y destierran cadáveres de niños en los cementerios. Y otros, por último, son unos huasones completos y se beben las botellas de vino de la despensa o quitan las tajadas al puchero y las sustituyen con piedras. ¿O se entretiene en dar la gran tabarra por las noches sin dejarle a uno dormir, haciéndole cosquillas o dándole pellizcos? ¿Y eso es verdad? preguntó el cartero cándidamente. Todos nos echamos a reír de la inocente salida del cartero. Algunos dicen que sí, contestó el empleado de la fundición siguiendo la broma. Y se citan personas que han visto los trasgos, añadió uno. Sí, repuso el médico en tono doctoral. En eso sucede como en todo. Se le pregunta a uno, ¿usted lo vio? Y dicen, yo no, pero el hijo de la tía fulana que estaba de pastor en tal parte sí que lo vio. Y resulta que todos aseguran una acusa que nadie ha visto. Quizás sea eso mucho decir, señor, murió una humilde voz a nuestro lado. Nos volvimos a ver quién hablaba. Era un buhonero que había llegado por la tarde al pueblo y que estaba comiendo en una mesa próxima a la nuestra. ¿Pues qué? ¿Usted ha visto algún duende de esos? Dijo el cartero con curiosidad. Sí, señor. ¿Y cómo fue eso? Preguntó el empleado guiñando un ojo con malicia. Cuente usted, hombre, cuente usted. Y siéntese aquí. Se ha concluido de comer. Se le comida a café y copa. Ha cambiado la historia, por supuesto. Y el empleado volvió a guiñar el ojo. Pues verán ustedes, dijo el buhonero sentándose a nuestra mesa. Había salido por la tarde de un pueblo y me había oscurecido en el camino. La noche estaba fría, tranquila, serena. Ni una ráfaga de viento movía el aire. El parque infundía respeto. Yo era la primera vez que viajaba por esa parte de la montaña de Asturias y la verdad, tenía miedo. Estaba muy cansado de tanto andar con el cuévano de la espalda, pero no me atrevía a detenerme. Me daba el corazón que por los sitios que recorría no estaba seguro. De repente, sin saber de dónde ni cómo, veo a mi lado un perro escuálido, todo de un mismo color oscuro, que se pone a seguirme. ¿De dónde podía haber salido aquel animal tan feo? Me pregunté. Seguí adelante. ¡Hala, hala! Y el perro detrás, primero gruñendo y luego aullando, aunque por lo bajo. La verdad, los aullidos de los perros no me gustan. Me iba cargando el acompañante y para librarme de él pensé sacudir de un garrotazo. Pero cuando me volví con el palo en la mano para dárselo, una ráfaga de viento me llenó los ojos de tierra y me cegó por completo. Al mismo tiempo, el perro empezó a reírse detrás de mí. Y desde entonces ya no pude hacer cosas a derechas. Tropecé, me caí, rodé por una cuesta y el perro ríe que ríe a mi lado. Yo empecé a rezar y me encomendé a San Rafael, abogado de toda necesidad, y San Rafael me sacó de aquellos parajes y me llevó a un pueblo. Al llegar aquí, el perro ya no me siguió. Y se quedó aullando con furia delante de una casa blanca con un jardín. Recorrió el pueblo, un pueblo de sierra con los tejados muy bajos y las tejas negruzcas, que no tenían más que una calle. Todas las casas estaban cerradas. Solo a un lado de la calle había un cobertizo con luz. Era como un portalón grande, con vigas en el techo, con las paredes blanqueadas de cal. En el interior, un hombre desarrapado con una boina hablaba con una mujer vieja, calentándose en una hoguera. Esté allí y les conté lo que me había sucedido. ¿Y el perro se ha quedado aullando? Preguntó con interés el hombre. Sí, aullando junto a esa casa blanca que hay a la entrada de la calle. Era el trasco, murmuró la vieja, y ha venido a anunciarle la muerte. ¿A quién? Pregunté yo, asustado. Al amo de esa casa blanca. Hace una media hora que está el médico ahí. Pronto volverá. Seguimos hablando y al poco rato vimos venir al médico a caballo y por delante un criado con un farol. ¿Y el enfermo señor médico? Preguntó la vieja, saliendo al umbral del cobertizo. Ha muerto. Contestó una voz secamente. ¡Eh! Dijo la vieja. Era el trasco. Entonces tomó un palo y marcó en el suelo a su alrededor una figura como la de los ochavos morunos, una estrella de cinco puntas. Su hijo la imitó y yo hice lo mismo. Es para librarse de los trascos, añadió la vieja. Y efectivamente aquella noche no nos molestaron y dormimos perfectamente. Concluyó el buhonero de hablar y nos levantamos todos para ir a casa. Y hasta aquí, hasta aquí llegamos con el programa de esta noche. Gracias a todos por estar aquí como siempre y vamos ajustándonos casi casi a ese horario que siempre hemos tenido de una hora, aunque sea un poquito más, no importa, ¿verdad? Sobre todo cuando el contenido es interesante. Y creo que lo ha sido esta noche. Un buen partido de Quidditch. Y un relato para pensar en esos trascos, en esos duendes, en esas leyendas urbanas de los pueblos pequeños de esa España oscura, de esa España que sufría y padecía los efectos de esas leyendas. Bueno, pues mis amigos, los duendes, las brujas, los... todos, todos aquí, todos los tengo aquí. Que me he equivocado al decirlo. Ya lo sé, si es que os tengo tan nombrados me tenéis harto ya. Bueno, pues todos ellos están pendientes de que empecemos a preparar el programa de mañana. Un programa que saldrá del aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos, en las Islas Ganarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso unido con la intención de acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intentando ser tu paz y tu sosiego. Si decides aceptar esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y me deseo el mismo de siempre. Que a pesar de todo, y de todos, seas feliz. Hasta mañana. Si Dios quiere. Música,barro, Música,barro. Música,barro,